Muy buenos días comunidad mutera, el día de hoy les quiero platicar cómo voy a solucionar el ruido que hace el servomotor que va conectado a lo que viene siendo el tubo de escape, una vez que hacen el cambio de toda la tubería de escape por un pull system. Esta solución la encontré en internet, básicamente es un chip, un plug and play, pero no lo he puesto, vamos a ver si funciona. Y bueno comunidad, les comento también que me siguen en Instagram porque ahí pongo muchas más fotos, videos, historias y pues cosas más chidas, ¿no? Como complemento de estos videos. Pues venga comunidad, vamos a lo que nos cruje. Pues bueno comunidad, antes que nada quiero mostrarles cuál es el problema del que les estoy hablando. El servomotor que iba conectado a la tubería de escape, el cual pues ya no va conectado a nada porque le puse un pull system y simplemente va colgando. ¿Escuchan ese ruido? Es este. A ver si se ve por ahí. Y así está todo el tiempo, cuando tiene uno el switch abierto, el servomotor está todo el tiempo así. Y ahora, no sé si alcanzan a ver también aquí los, estos. Que los que le han quitado el pull system reconocerán esos cables. Muchas veces uno quita el pull system y quita los cables, pero el servomotor no se puede quitar, ya que si uno quita el servomotor, la moto te arroja un problema. Aquí lo que pasó es de que como uno quita lo que es la caja, el catalizador, como quieran llamarle, y lo sustituye por el pull system, el servomotor pues en realidad ya no tiene una función. Su función era simplemente abrir y cerrar la mariposa que trae dentro el catalizador o la caja. Entonces, una vez que se elimina ese catalizador o caja, el servomotor está funcionando pues a lo güey. Porque no está haciendo nada. En realidad, su función ya no, ya no, ya no existe, vaya. Entonces, de estar el servomotor intentando abrir y cerrar esa valvulita o esa mariposa, pues se termina dañando y pasa esto. Y todo el tiempo trae uno ese ruido molesto. Ahora, la solución. La solución que yo encontré en internet es esto. Haltech IS Eliminator. Exhaust Servomotor Eliminator Module. O sea, que no soy el único que le ha pasado. Entonces, comunidad, a los que tengan este problemita me van a entender que es nefasto tener ese ruidito. Entonces, pues básicamente en internet esto lo pinta como una solución y no es una solución cara. En realidad, costó mil doscientos pesos, alrededor de cuarenta y cinco, cincuenta dólares. O sea, no es mucho. Y pues la idea de esto es simplemente un plug and play. O sea, es... vamos a abrirlo porque ni siquiera lo he abierto. Esto básicamente es un plug and play. Se va a desconectar el servomotor y se va a conectar esto en su lugar. Y este se pone por ahí en la moto, ¿no? Entonces, este video no es tanto como de mecánica, sino es más ilustrativo. Porque va a haber gente que le cambie el full system. Y si les llega a aparecer ese ruido, no van a saber qué hacer. Entonces, es para ayudarlos en ese sentido, ¿no? Bueno, comunidad, pues vamos a instalar esto. Y pues a ver si funciona. Esperemos que sí. Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es quitar este tornillo para que salga el servomotor. Ya una vez lo quité porque retiré estos cablecitos para ver si así dejaba de hacer el ruido. Pero, pues no. Siguió el ruido. Bueno, no es tan sencillo quitar el servo. Sobre todo por el espacio que hay, que uno no puede meter bien la mano. Bueno, pues al mal paso darle prisa a comunidad. Ahora, a ver si se alcanza a ver. Este es el servomotor, ¿no? Y tiene un cable que va ahí conectado. Que es el que se va a conectar al eliminador de servo. Simplemente hay que desconectar eso. Con cuidado para no romper la cejita de plástico. E intentar sacarlo. Que esto es lo complicado, comunidad. Bueno, comunidad, pues ya salió. Este es el servomotor. Hay que tener muchísimo cuidado al desconectar el cable del servo. Que viene siendo este. Porque esta cejita es muy frágil. De hecho, pues a mí se me rompió. Entonces, por eso les comento que tengan mucho cuidado. La manera, la manera correcta de desconectar esto es metiendo un desarmador por aquí abajito de esta ceja. No sé si alcanzan a ver. Por abajito de esta. Levantar la cejita, que es la que hace el click. Y una vez levantada la cejita, jalar el servomotor para afuera. ¿Sí? Tac. Y el servomotor va a salir solo. Porque lo que yo hice estuvo mal y rompí aquí esto. Pero bueno, ni modo. Cosas que pasan, comunidad, les digo para que no les pase a ustedes. Ahora, que no tiene servomotor, les voy a demostrar qué es lo que pasa. Esto es del servicio. O sea, me está marcando que ya requiere servicio la moto. Eso no le hagan caso. Ahí se está iniciando. Y miren. Sale el mensaje de NGIN. De que identificó la moto que algo pasa. Que no está bien. Entonces, eso es por culpa de que no trae el servomotor. Entonces, por eso no es ideal quitarle el servomotor y traer así la moto. Porque pues, no vaya a ser que les ocurra una desgracia a media ruta. La verdad, no sé qué pueda pasar. Pero si les llega a pasar algo a media ruta. Lo van a sufrir, comunidad. Entonces, por $1,200 creo que no está nada mal comprar esta madre. Vamos a ver si funciona. Porque todavía no lo conecto. Si funciona, pues, una ganga, comunidad. Y muy recomendable. Pero bueno, no cantemos victoria. Vamos a conectar esto. Y pues, arrancar la moto. A ver qué tal. Ok, pues viene algo relativamente fácil. Porque es nada más conectar. Este, aquí. Hay que identificar cuál es el lado, el lado bueno. Porque no voy a hacer que me equivoque. Ay, es que esto viene de los dos lados. Ah, ya. Con el servomotor pueden ver cómo va hacia adelante y cómo va hacia atrás. El servomotor iba colocado así. Entonces, significa que este es el delante y este es el tras. ¿No? Como pueden ver, muy allá adentro, a ver si se nota, trae como una pestañita arriba, que es como un segurito. Entonces, hay que identificar en el eliminador esa pestañita. Bueno, pues ahí lo tengo conectado. Voy a ver si esto funciona. Ah, qué pendejo soy. Por favor, por favor, por favor, por favor. Ya ves, ya solo me marca lo del servicio. Ya no me marca lo del engine. Prende, apaga. Ya no suena el servomotor. Vamos a volverla a prender. Me marca el service. Service. Pero ya no me marca lo del check engine. Esto es obviamente porque pues ya tengo el kilometraje para llevar la moto al concesionario a que le hagan el servicio. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, sí sirve como unidad. Ahora, pues voy a ver dónde lo pego. Ahorita les enseño cómo queda. Porque esta trae una pegatina. Y para que se adhiera alguna parte de ahí adentro, ahorita veo a dónde lo voy a adherir. Bueno, comunidad, ya que había instalado, yo lo puse aquí un poquito escondido. Para que no vaya a haber ningún problema. Y a dónde iba atornillado el servo, le puse una abrazadera de plástico para que no ande volando por ahí el eliminador. Bueno, comunidad, eso ha sido todo por ahora. Ya les iré platicando cómo va funcionando la hormiga. Porque pues no la he usado. Ahorita simplemente la encendí. Todo suena bien. La hormiga, pues no me detecta ningún problema. Entonces, yo espero que su funcionamiento sea óptimo. Y ya saben, comunidad, síganme en Instagram. Porque la verdad, ahí subo mucho más contenido. Más material que en YouTube. Porque lo uso casi diario. Entonces, si les gustan las motos, les apasionan las motos, las rutas, todo. Síganme en Instagram. No se van a repetir, comunidad. Ya saben que cualquier duda, comentario sobre salto o congoja, me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Sale, bye. ¡Suscríbete al canal!